¡Hola chicos! Les cuento que estoy con mis pollos. ¡Pollos, saludos al público! ¡Eh, Pollo, ven! Te voy a contar un chiste, Pollo, ven. Escucha, Pollo. No, yo voy a hablar, Pollo. Tú cállate. Mejor vamos a descansar, Pollo. ¡Ya llegué! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi zapato blanco? Que no lo veo. ¿Dónde está mi zapato blanco? No sé. Te voy a dar tu comida, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya me mi comida! ¡Tu comida, ya! ¡Mi comida! ¡Ah! ¿Qué? ¡Este es mi sándwich! ¡Ahí está tu comida! ¡Qué linda! ¡Ahí está! ¡Mi comida! ¡Gracias, gracias, buen chino! ¡Gracias! ¡Lo voy a comer! ¡Quiero hinchar más mi panza! Desde el mundo mágico de las Barbies. Desde el mundo mágico de las Mises. Llegué yo. ¡Queca! ¡Mu, mu, mu! ¡Saquen las chelas, Perú! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, qué bonito bailar! ¡Ay! ¡Qué hermosa estás, queque! ¡Queque! ¡Ay, fuerte! ¡Que más parece panetón! ¡Qué hermosa figura! ¡Con esta belleza! ¡Con esta barriga! ¡Ocupas todo el canal! ¡Oye, mi querido Mario Bros. de Guancabelica. ¡Mira! ¡Un pajarito! ¡A ver! ¡Bum! ¡Oye! ¡Miren esta belleza! ¡Miren este cuerpo natural! ¡Mira, señora! ¡Mira cómo estoy! ¡Uh! ¡Bien regia! ¡Y sin hacer dieta! ¡Uh! ¡Mira cómo! ¡Voy a comer mi sándwiché! ¡Gracias! ¡Cuerpo rapero! ¡Ale, bien! ¡Horrible, oye! ¡Ah! ¡Horrible, oye! ¡Si el horrible eres tú! ¿Por qué? ¿Somos una familia feliz o no? ¡Sí! ¿Por qué estamos peleando? No, no hay que pelear. Nosotros somos la familia Monster. ¡No! ¿No? ¡No! ¡No somos la familia Monster! ¡Somos la familia Pataclón! ¡Ah! ¡Eso somos! ¡La familia Pataclón! ¡Háblalo! ¡Habla bien, oye! ¡Peinado de COVID! ¡Habla bien! ¡Se llama familia Pataclón! ¡Pataclón! ¡Así es! ¡Ah, ya! ¿Ya? ¡Así! ¡Listo! ¡Ahora sí vamos a descansar! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pero qué es esto? ¿Qué familia es feliz? ¿Qué hipocresía aquí en esta familia? ¡Si ustedes no son nada de felices! ¡No son nada de felices! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No sean hipócritas! ¡Hipócritas! ¡Ya he visto lo mismo! ¡No sé qué pasa! ¡Ven para acá, ganso blanco! ¡No sé qué pasa! ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué se besan? ¿Qué sucede? ¡Esta familia es hipócrita! ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Dime! 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 ¿Qué pasa acá? ¡Oye! ¡Cabece timón de barco! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Conmigo! ¡Conmigo no te metas, curcubey! ¡Un ratito! ¡Muñola! ¡Un ratito! ¡Ven para acá, este bombo de la selección! ¡Ven para acá! ¡Escúchame! ¡Dime! ¡Este! ¡Tupac Amaro Joven! ¡Dime! ¡Dime! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¿Por qué se abrazan? ¿Qué pasa? ¿Por qué se besan? ¡Explícame! ¡Juanes de Cienzuelos! ¡Explícame, por favor! ¡Explícame! ¡Es que lo que pasa! Mi querida cara atrasada Te voy a decir Lo que pasa es que nosotros queremos Subir el rating de Girón Clau ¡Así es! No te preocupes Pero no sabemos cómo se hace ¡Tranquila! ¡Tranquila! Algodón de azúcar de 100 kilos ¡Tranquila! ¡Venga, pa! ¡Patolete! ¡Yo tengo la solución! ¡Voy encantante, Ráfaga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Uy! ¡La solución es! ¡La solución es! ¡La solución es! ¿Cuál? ¡La solución es! ¿Cuál? ¿De-de-de-de-de-de? ¿De-de-de-de-de? ¿De-de-de? ¿De un Ampay? ¡El Ampay vende! ¡El Ampay vende! ¡Y sales en todos los periódicos! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Venir! ¡Estos son malos! ¡Malos! ¡El Ampay vende! ¡El Ampay vende! ¡El Ampay vende! ¿Qué es que son? que son? ¡Malos! ¡Malo! ¡Malo es quien te ha peinado de esa manera! ¡Malo! Entonces, yo tengo... Yo tengo la solución. Ven para acá, cosita rica. Ven para acá. Ven para acá, cosita rica. Tú sabes que el Ampai, Patolete, tiene razón, Wenchi. Mira que Patolete dice que un Ampai, tú y yo, saliendo de un jacuzzi... Tú dirás, cosita rica. ¡Cochino! ¿Qué pasa? ¡Eres un cochino! ¿Qué más? No, no. Tú tienes cara de... Tienes cara de... Tienes cara... Dímelo, Wenchi. Tienes cara de jugo de jugo a mitad de hacer de licuadora de cachina de San Juan del Urigancho Paradero. ¡Diez! ¡Oh! 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 ¡Me dolió, Wenchi! ¡Me dolió! ¡Suéltate otro, Wenchi! ¡Suéltate otro! ¡Suéltate otro! ¡Suéltate, dime, Wenchi! Tú tienes peluca, peluca de algo, esperen, esperen, esperen. Peluca, peluca de apache, peluca de apache antiguo de película western de 1901 de Estados Unidos, California, Texas. ¡Ay, qué gracioso! Todo eso y más en el circo del Chino Risas. ¡Oh, Moñuda! ¡Me dolió, Moñuda! ¡Me dolió! O sea, no puedes irte conmigo. ¡No! ¿Por qué, Moñuda? ¡Cuéntame! ¿Tú qué cosa crees que yo voy a dejar a mi Juanchín? ¡No me importa! Así te... así te... ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ella es malo! El público lo pide, díjalo, díjalo. ¡No, no! ¡Un ratito! ¡Por favor! ¡Por favor! Por favor, el grupo ráfaga un ratito, por favor. Escucha, yo no voy a dejar a mi machinja. ¡No me importa! Así te ha panzón. Así te ha viejito pelado. Así sea maletero. Así sea hipócrita. Así hable mal de sus amigos. ¡No! ¡También! ¡También lo fragaron con el tuy! ¡Tú no te metas a algodón podrido! ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! ¿Está bien? ¡Cállate! ¡Ya no hables eso, por favor! ¡Ni haces quedar mal! ¡Llévatelo de una vez! ¡Llévatelo! ¡Y eso no es nada! ¡Yo no voy a dejar a mi juanchín! ¿Por qué, moñudo? Porque él es el cómico más caliente que hay. Tranquilo, papá de Alvereísten, tranquilo. Entonces, vamos, moñudo. ¡Oye! ¡Shh! La firme chino, mi señora me está viendo. ¡Ya! 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 ¡Te lo regalo! ¡Llévatelo! Pero, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué pasa acá? ¿Qué falta? ¿Por qué tú...? ¿Qué falta? ¡Falta levantar el rating! ¡El rating! ¡Falta el rating! ¡Pero tiene que haber bronca! ¡Tiene que haber pelea! ¡Pelea, bendita sea! ¡Me encanta! ¡Me encanta el chisme! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Tú tienes que ver! ¡Falta que sube el rating! ¡El rating! ¡Tienes que pelearte! ¡Escucha! ¡Tienes que pelearte con él para que sube el rating! ¡Claro, señor Bob Patiño! ¡Claro! ¡Escúchame! ¡Oye! ¡Writing tienes que subir en tu programa en la radio! ¡Precúntate! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahora ya dice! ¡Seis de la mañana! ¡Es ahora numb save! ¡Es ahora estoy durmiendo recién! ¡Dónde no hay politicians! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Es malo! Ahora ¿qué vamos a hacer? El rating. ¡Hay que subir el rating! Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer para subir el rating. Para subir el rating, te voy a decir. ¿Tienen que ser? Escúchame. Katia Palma, escúchame. Debemos subir el rating. ¿Cómo está el rating? ¿Cómo está el rating? ¿Cómo está el rating? ¿Cómo está el rating, pollo? El rating. ¿Cómo está el rating? ¿Qué tal? El rey tí. ¡A mí me halla! Bueno, ese rey tí que está horrible es lo que tenemos que tener. Tiene que haber alguien que nos ayude a levantar el rey tí. ¡Alguien! 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 ¡Oye! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cabeceludo! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y yo cómo me llamo? No es así. Es así. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Coquito. No, lo que tú quieres decir, ponte así. Escucha, oye. Escucha, fronzono. Escucha. Lo que tú tienes que decir es... ¿Y yo cómo me llamo? ¿Así? ¿Y yo cómo me llamo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para subir al rey? Venga, dime, guaso, bebé. Dime, dime. Te quiero decir algo. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Qué es eso? Un muelle. ¿Un muelle? Sí. ¿Cómo? Muelle, muelle, muelle. ¿Qué es lo que me llamo? Ben, te quiero hacer una pregunta. Dime, comadre de Eva y yo. ¿Tú sabes en cuánto, en cuántas partes se debiera música? ¿En cuántas? En tres. Música. Disculpa. Con esos chistes, ¿cómo va el rey? Con esos chistes, el rey en el muelle está en muelle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Apúrate. Ticto. Ticto. Es la única manera para desarrollar. Ticto. Ticto. Para levantarlo así. Ahora, con este sí, levantamos a cien puntos. ¿Cómo va el rey? Uno más, uno más. Música. 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 ¡Horrible aire! Desde este domingo 30 de abril... ...a partir de la sede de la tarde vuelve... ¡Portación! ¡Suscríbete al canal!